para poder realizar actividades fuera de las oficinas de farmacia. También agradecerle por supuesto a la colaboración que como siempre nos presta la Real Sociedad Económica de Amigos del País en este ciclo de conferencias que estamos realizando dentro de las actividades del 90 aniversario de nuestro colegio fundado justamente un 29 de diciembre de 1925, como ya informamos en la primera charla Bueno, el objetivo de estas conferencias es un poco pues acercar determinados aspectos quizás poco conocidos que tienen que ver con la salud a la sociedad. Ya hemos tenido una primera charla que fue muy interesante, que eran los fármacos de la felicidad que tuvo la verdad que los que no vinieron nos han solicitado la grabación del acto que tuvimos a disposición por lo interesante que fue. Y hoy tenemos la verdad que otra charla que yo hasta hace muy poco, hasta que no he hablado con el profesor López Carver, pues no tenía ni idea de lo interesante que puede ser el ejercicio para controlar determinadas enfermedades o determinadas patologías. Yo también, por supuesto, agradecerle al profesor Carver, que siempre está viajando, que haya tenido un huequito para dedicarnos un poco de su conocimiento a los que no somos tan conocedores de este tipo de propuestas. Antes de darle la palabra al profesor López Carver, me gustaría leer un poco su currículum para que vea el nivel de la persona que está en los sentados a mi lado. El profesor López Carver es licenciado en Medicina y Cirugía, pero también es licenciado en Educación Física, es médico especialista en Reumatología y también médico especialista en Medicina del Deporte. Todos estos estudios cursados en Francia, en Montpellier, y en la Universidad de Barcelona. Y, bueno, dentro de su extensa experiencia, pues ha sido subdirector de talleres del Instituto de Educación Física de Canarias, antes de convertirse en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, director del Departamento de Educación Física, miembro del claustro de la Junta del Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, coordinador de evaluación de becas del AMEC del área de FFA, miembro del Comité Científico del Instituto de Investigación en Biosanitaria de la Universidad de Las Palmas, coordinador del Grupo de Investigación en Rendimiento Humano y Ejercicio Físico y Salud, director del programa de doctorado, en fin, un currículum que no voy a... estudiar bastante tiempo, ¿no? En investigación, pues la verdad que tiene muchísimos trabajos, 80 artículos, 30 capítulos de libros, pues, vamos, 145 artículos en revistas de JSR, congresos europeos, americanos, conferencias, colaboraciones internacionales con Copenhague, y, en fin, una experiencia que ya nos gustaría tener algunos de nosotros. Yo no voy a entretenerme más y le voy a dar la palabra a nuestro protagonista de hoy, el profesor López Caldez. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por sus amables palabras, muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Me voy a colocar, a ver si no me olvido de que están registrando la conferencia y no me pongo delante de la pantalla. Vamos a hablar sobre ejercicio físico, un tratamiento barato, seguro y eficaz, y, paradójicamente, infrautilizado. Esto no es algo que yo diga, es algo que dicen muchos médicos que están trabajando con enfermedades en los cuales se puede utilizar el ejercicio como herramienta terapéutica. Bien, ¿de qué nos morimos? Estos son una, aquí tenemos una gráfica de las causas de muerte para sexo masculino en España desde 1980 hasta el año 2002 y podemos ver que los hombres en 1980 se morían sobre todo de enfermedades cardiovasculares y esto ha ido bajando y ahora la principal causa de muerte en los varones pues son los tumores. En el año 2012 la situación está aquí, ha bajado un poquitín más la cardiovascular y los tumores han subido un poquito más. La cuestión aquí sería si nos morimos más tarde porque si lo único que hacemos es morirnos a la misma edad pero cambiamos la causa de muerte pues no hemos conseguido avanzar mucho, ¿no? Pero sí, también nos morimos un poquito más tarde. Y en el caso de los hombres el principal cáncer es cáncer de pulmón y el segundo cáncer es cáncer de pulmón el cáncer de pulmón tiene que ver con el tabaco el cáncer de colon veremos que el ejercicio físico algo puede hacer ahí y en el caso de la mujer en 1980 se morían sobre todo por causas cardiovasculares y esto ha ido disminuyendo y en la actualidad pues las causas cardiovasculares siguen predominando y en 2012 pues estamos aquí en esta situación y el principal cáncer que afecta a la mujer y es causa de muerte es el cáncer de mama y posteriormente el cáncer colorectal pero fíjense que la muerte de causa cardiovascular es muchísimo más importante en la mujer. Y estas son enfermedades que causan mortalidad pero si nos fijamos en los factores de riesgo de muerte en distintos países los países más desarrollados están en azul oscuro España estaría en esta categoría azul oscuro en azul claro países con un nivel económico intermedio y en este color claro tendríamos los países de bajo nivel económico pues factor de riesgo más importante asociado a mortalidad es presión arterial elevada el segundo es tabaquismo pero los países desarrollados están más o menos igualados el tercero tener la glucemia en reposo elevada o tener diabetes tipo 2 inactividad física eso es el cuarto factor de riesgo y luego tenemos aquí debajo pues sobrepeso colesterol elevado etcétera bien ¿por qué el ejercicio físico es importante en los seres humanos? nosotros venimos procedemos de estos y nuestros ancestros evolucionaron para moverse en la sabana y en la sabana ¿qué es lo que hay? ¿qué puede un ser humano comer en la sabana? el ser humano puede comer alimentos vegetales y cazar y si ustedes se fijan el ser humano si lo comparamos con el neandertal el homínido el homo habilis y el homo sapiens es delgado el neandertal era muy fuerte muchísimo más fuerte si eres muy pesado necesitas mucha energía para moverte eres más lento para cazar el ser humano evolucionó a convertirse en un cazador resistente es decir unos genes y una y un fenotipo capaz de soportar ejercicio durante muchas horas para poder perseguir presas y cazarlas pero ¿fue así desde el principio? no 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 al principio cazaban animales muy grandes porque eran más fáciles de cazar no podían huir y los exterminaron seres humanos primitivos acabaron con los mamuts que había cerca de donde vivían ellos acabaron con los elefantes y cuando ya los animales grandes dejaron de existir o de abundar empezaron a cazar otros animales esto significa que nuestros genes están diseñados para desplazarnos para tener actividad física de forma constante además también sabemos que muchas veces no tenían éxito cazaban y la carne no había neveras la carne dura un tiempo limitado dos tres días cuatro días y el resto del alimento ¿de dónde lo sacaban? las frutas hay de vez en cuando cuando florece el árbol y ha crecido la fruta y está disponible se puede ingerir ese alimento entonces ¿qué comían? ¿lo que podían? lo mismo que estos los babuinos que viven en la sabana se pasan el día yendo de un sitio a otro buscando comida y llegan a recoger tres mil ítems por día es es su actividad principal buscar comida entonces suponemos que el ser humano primitivo cuando no tenía caza hacía lo mismo que los babuinos y cuando podía cazaba y y eso es lo que somos y si nos alejamos mucho de lo que somos pues pueden producirse alteraciones entonces hemos evolucionado a menos actividad física de la que necesitamos por nuestro diseño genético ¿no? y claro no hace muchos años se descubrió que si disminuye la actividad física aumenta la mortalidad el primer estudio que se publicó que demostró claramente que la disminución de la actividad física se asociaba a mayor mortalidad fue publicado en 1953 por Morris y este fue un estudio muy ingenioso estudió la mortalidad de los conductores de los autobuses de dos pisos de Londres y de los cobradores en esa época había un cobrador que recorría el autobús en el piso en el piso de abajo subía a las escaleras iba al piso de arriba volvía a recorrernos e iba cobrando a la gente que subía al autobús pues vieron que la mortalidad de los conductores era mayor que la mortalidad de los cobradores y esto llevó a plantear la cuestión de que la actividad física podía asociarse a menos actividad física más mortalidad uno de los problemas que se ha asociado con la falta de actividad física es la obesidad la obesidad la caracterizamos o la definimos en función del índice de masa corporal o body mass index en inglés que es el peso en kilogramos dividido por la talla en metros al cuadrado si este valor es mayor o igual a 25 una persona tiene sobrepeso es aplicable a hombres y a mujeres y si el BMI o índice de masa corporal es mayor o igual a 30 entonces ya tenemos obesidad bien en 1986 Affenbarger publicó un trabajo en la Journal of Medicine que se basaba en un estudio longitudinal de antiguos alumnos de la Universidad de Harvard que tenían unas edades comprendidas entre 35 y 74 años y estudió la mortalidad que habían sufrido estos alumnos y pudo comprobar que los alumnos que eran menos activos físicamente que consumían menos de 5000 kilocalorías por semana en actividad física esto sería equivalente aproximadamente a caminar menos que caminar menos de una hora caminando a la semana caminando rápido pues esto serían unas 500 kilocalorías aproximadamente pues bien los que hacían menos de esta actividad tenían mayor mortalidad que los que tenían un mayor gasto energético por actividad física que los tenemos en verde y los que tenían menos mortalidad pues eran los que eran más activos físicamente los que habían sido más activos y esto era aplicable para personas más o menos delgadas personas con un poquito más de peso y personas con sobrepeso es decir que independientemente del grado de sobrepeso aquellas personas que tenían mayores niveles de actividad física tenían menos mortalidad este estudio fue complementado por otros por ejemplo aquí tenemos otro estudio también longitudinal más de 22.000 hombres aproximadamente de 30 a 83 años seguidos durante 8 años 427 murieron durante el periodo de seguimiento la mitad aproximadamente por un tercio por causa cardiovascular un tercio por cáncer y otras causas y aquí en este estudio la característica primordial es que todas estas personas tenían hecho un test de esfuerzo con medición del consumo máximo de oxígeno que es una variable que mide el grado de condición física y entonces analizaron la mortalidad en función de el valor que tenían de consumo máximo de oxígeno cuanto más elevado es el mejor Indurain tenía 85 mililitros kilogramos minuto de consumo máximo de oxígeno es exactamente el doble que tiene una persona que es sedentaria y no hace deporte y tiene la misma edad entonces cuanto mayor es este valor menor es el riesgo de muerte independientemente del BMI y esto trajo a colación no solamente es importante la actividad física sino la condición física que tiene esa persona y es cuando el factor que se analiza es mortalidad cardiovascular el impacto que tiene la condición física es un poquito mayor que sobre la mortalidad general nuevamente las personas con mejor grado de condición física tienen menos mortalidad y curiosamente los obesos que tienen un buen consumo máximo de oxígeno tienen menos mortalidad que las personas delgadas que tienen baja condición física en el caso de las mujeres aquí hay otro estudio que también demuestra algo parecido 73.000 mujeres riesgo de muerte cardiovascular efecto del caminar pues el riesgo disminuye si caminas 2,5 horas a la semana pues un poquito menos si caminas más de 10 horas a la semana pues el riesgo ya ha bajado casi en un 40% comparado a no hacer ejercicio y esto es aplicable tanto para mujeres delgadas como mujeres que tienen sobrepeso o mujeres que tienen obesidad o sea que simplemente caminar tiene un impacto positivo y correr correr es algo que hacen algunas personas muchas personas son capaces de caminar la mayoría pero algunos son capaces incluso de correr recientemente el año pasado se publicó un estudio en el Journal of American Qualification en el cual analizaron que impacto tenía en el riesgo de muerte correr si uno es un corredor habitual que va a correr de vez en cuando cada semana por lo menos una vez comparado a personas que no corren que no son corredores puede que caminen pero no corren estudiaron en total a 55.000 adultos el 24% de los adultos que estudiaron van a correr ¿cuántos de ustedes van a correr? pueden levantar la mano ¿hay alguien de ustedes que vaya a correr? bueno tendríamos un 15% un 15 o 20% en la sala de corredores o sea que podríamos aplicar esto a la sala un cuarto de ellos iban a correr 15 años de seguimiento 3.400 muertes durante el seguimiento 1.200 de causa cardiovascular pues bien los corredores tenían un 30% menos de mortalidad general y un 45% menos de mortalidad cardiovascular y una expectativa de vida de 3 años más aquí podemos ver el impacto que tiene correr sobre la mortalidad si a la derecha de esta línea querría decir más mortalidad si corres a la izquierda significa menos mortalidad y aquí tenemos por ejemplo si eres hombre y corres menos mortalidad si, cierto menos mortalidad mujer también más menos de 50 años si corren menos mortalidad más de 50 años menos mortalidad y fíjense este punto de aquí que es alguien que se beneficia mucho de correr tiene un impacto muy grande correr en este grupo en su mortalidad y estos de aquí quienes son son los fumadores los fumadores si corren tienen menos mortalidad de la que tendrían si no corrieron pero si fumas y corres tienes más mortalidad que si no fumas y aquí tendríamos los datos de mortalidad cardiovascular que los puntos están más desplazados a la izquierda es decir el efecto de correr es aún mayor en las causas de origen cardiovascular no correr significa tres años menos de expectativa de vida pero fumar son siete años menos de expectativa de vida tener diabetes son cuatro años menos de expectativa de vida hipertensión arterial cinco años menos de expectativa de vida ¿cuánto hay que correr para tener estos beneficios? pues aquí hicieron un análisis para ver si los que corrían más a la semana más distancia tenían menos riesgo y no lo que vieron fue que aquellos que corren pues unos 10 kilómetros por semana ya tienen el mismo beneficio prácticamente que los que corren pues cerca de 35 o 40 kilómetros por semana o sea que no hay un impacto muy grande o una diferencia muy grande entre correr mayores distancias o menores distancias ¿y cuánto? ¿una vez a la semana? ¿cuatro? ¿cinco? da igual con una vez a la semana ya notan el efecto de disminución de la mortalidad aquí tenemos mortalidad general y aquí mortalidad cardiovascular el efecto de la mortalidad cardiovascular es un poquito mayor energía gastada en la sesión da igual con muy poquita energía gastada ya se ve el efecto de correr y velocidad ¿a qué se corre? bueno los que corren más rápido parece que tienen más beneficio claro es que para correr más rápido tienes que tener un consumo máximo de oxígeno un poco más elevado tu condición física es un poquito mejor y mejor condición física significa menos riesgo de muerte de hecho si yo tuviera una compañía de seguros pondría las cuotas en función del valor de V2 Max porque es el mejor predictor que hay de expectativa de vida en la población general nunca es tarde nunca es tarde si alguno de ustedes aún no ha empezado a correr que sepa que se empieza a correr tendrá un beneficio aunque el beneficio de los que se convirtieron en corredores comparados a los que nunca han corrido ni van a correr pues es menor que el que tienen aquellos que corrían de pequeñitos y han corrido a lo largo de la vida pero aquellos que que eran corredores y dejaron de correr ¿tienen algún beneficio? sí si has sido corredor y dejas de correr tienes menos mortalidad que los que nunca han corrido y si no has practicado la carrera y te apuntas a correr también vas a tener un beneficio aunque es menor que el que tienen los que siempre han estado practicando la carrera ¿voy a vivir más? ¿si hago deporte? sí ¿y si me dedico al deporte de élite? eso no puede ser bueno todo el mundo dice que no puede ser bueno ¿por qué? con esta evidencia científica de que los deportistas de élite se tienen que morir antes se mueren antes longevidad de los deportistas de élite no se mueren antes los corredores de fondo los ciclistas capaces de correr el Tour de Francia a pesar del topaje a pesar del topaje los corredores los esquiadores de fondo viven de tres a seis años más que las personas de la población general que tienen características similares y las personas que son deportistas de élite o que han sido deportistas de élite tienen dos tercios menos de riesgo de muerte que las personas de la población general y el efecto sobre todo es porque tienen menos enfermedad cardiovascular y deportes fútbol hockey baloncesto etcétera pues también viven más como norma general unos cuatro años más que la población general todos los deportes son buenos parece ser que aquellos deportes que se relacionan con el fenotipo del Neandertal levantar pesos lanzador de pesos alterofilia etcétera podrían tener menos podrían tener un poquito más riesgo de muerte un poquito una mortalidad un poquito superior a la población general no sabemos por qué no sabemos si es porque en esos deportes hay mayor consumo de anabolizantes o por el fenotipo ese fenotipo tiene mayor predisposición al síndrome metabólico y tal vez eso podría aumentar la mortalidad de causa cardiovascular en las personas que se dedican a estos deportes no sería un efecto del deporte sino que las personas que se dedican a ese deporte ya tienen una predisposición genética a morir antes debido al fenotipo que tienen actividad física y movilidad tiene un impacto en la actividad física en el riesgo de enfermar bien ya hemos visto cuáles son los factores de riesgo más importantes y resulta que la actividad física disminuye la mortalidad de vida al tabaco lo acabo de explicar disminuye aún mejora la sensibilidad a la insulina disminuye la hiperglicemia puede utilizarse para luchar contra la obesidad mejora los niveles de colesterol HDL es decir la actividad física puede disminuir el impacto de todos estos factores de riesgo incluida la hipertensión arterial aunque el efecto veremos luego que no es tan importante en la presión arterial como en otros factores de riesgo la organización mundial de la salud estima que hacia el año 2020 el 70% de todas las enfermedades estarán relacionadas con el estilo de vida pero más preocupante que esto es que los CDC de Atlanta han estimado un tercio de los niños nacidos en Estados Unidos en el año 2000 van a tener diabetes tipo 2 un tercio de la población aquí aún no hemos llegado a este nivel pero vamos por ese camino y en la actualidad tenemos por lo menos 35 enfermedades crónicas relacionadas con el sedentarismo ¿por qué? por lo que he explicado antes estamos diseñados para hacer ejercicio físico si no lo hacemos nos apartamos de nuestro diseño biológico y enfermamos se estima a partir de estudios que se han realizado en Escandinavia que han incluido gemelos 44.788 gemelos el estudio más importante que se ha hecho en el mundo con gemelos ha puesto de manifiesto que aproximadamente el 90% de la diabetes tipo 2 se relaciona con el estilo de vida esto significa actividad física alimentación sobre todo el 80% de la enfermedad cardiovascular tiene que ver con el estilo de vida y casi la mitad del cáncer la actividad física puede servirnos para luchar contra la obesidad la prevalencia de obesidad en la población española ha ido aumentando en los últimos 20 años y lo que es importante destacar es que no solamente ha aumentado la cantidad total de personas que tienen obesidad sino que ha habido un aumento importante de personas con obesidad extrema con BMI superiores a 40 o con BMI superiores a 35 o sea que no solamente tenemos más obesidad sino que empezamos a tener obesos más obesos la obesidad tiene un impacto económico muy importante por ejemplo en Canadá donde ha sido medido económicamente el impacto de la obesidad Canadá tiene aproximadamente el mismo número de habitantes que tenemos en España pues el coste de la obesidad es de aproximadamente unos 4.000 millones de euros anuales y la obesidad influye en la diabetes se ha asociado a cáncer uterino a colinitiasis a atrosis hipertensión arterial a coronaripatía isquédica cáncer de mama cáncer de color entonces si conseguimos disminuir las tasas de obesidad nos van a bajar las tasas de todas estas enfermedades el ejercicio físico aeróbico ir a caminar ir a correr incluso sin restricción calórica es decir si nosotros le recomendamos a una persona que haga ejercicio físico y esa persona come con libertad la mayoría de las personas van a perder peso simplemente por hacer ejercicio físico sin necesidad de hacer dieta si hacen dieta será más fácil y mejor aproximadamente se puede perder en 30 semanas del orden a 3 kilogramos de peso esa es la media de unos 28 estudios que fueron analizados en un meta análisis que se publicó en 1995 en el caso de las mujeres la pérdida de peso con el ejercicio fue un poquito menor pero no quiere decir esto que las mujeres sean menos sensibles al efecto del ejercicio lo podemos dejar como un tema para tratar luego en la discusión y otro estudio posterior en este caso incluyó 41 estudios pues observó que el efecto del ejercicio puede oscilar entre medio kilo y 4 kilogramos simplemente por hacer ejercicio y la dieta bueno la dieta es mejor que el ejercicio o sea si uno quiere adelgazar es más fácil conseguir adelgazar más haciendo dieta que haciendo ejercicio sin hacer dieta pero si combinan las dos cosas si combinan dieta y ejercicio entonces se consigue el mayor efecto se consigue aproximadamente perder de media en los estudios 1,1 kilogramos más que si solamente se hiciera dieta o solamente se hiciera y bastante más que si solamente se hiciera ejercicio ¿cuándo hay que empezar? ¿cuándo habría que hacer el ejercicio? la obesidad empieza ¿cuándo empieza la obesidad? la obesidad empieza en nuestra madre y cuando si nuestra madre antes de quedarse embarazada tiene sobrepeso nosotros ya tenemos vamos a estar epigenéticamente marcados y dirigidos hacia un mayor riesgo de desarrollar obesidad o sea que la lucha contra la obesidad empieza en el ejercicio de la madre durante el embarazo no es tarde antes de quedarse embarazada ya tiene que empezar a hacer ejercicio disminuir el peso quedarse embarazada continuar con la actividad física durante el embarazo esto ya disminuirá el riesgo de obesidad en el neonato pero ¿y los niños? pues si los niños hacen deporte este es un estudio hecho aquí en Las Palmas en nuestro departamento y publicado en International Journal of Obesity que demostró que los niños que hacen deporte extraescolar tienen menos obesidad que los niños que no hacen deporte extraescolar simplemente que el niño haga dos o tres veces a la semana deporte extraescolar va a tener un impacto importante ¿qué deporte? fútbol funciona muy bien básquet mejor aún funciona mejor y si los niños que hacen deporte continúan haciendo deporte durante el periodo de crecimiento acumulan menos grasa durante el periodo de crecimiento esto también lo publicamos en International Journal of Obesity hace ya ocho años o sea que el ejercicio físico permite atenuar la acumulación de grasa en los niños y hay que tener en cuenta que un niño un adolescente que es obeso tiene un riesgo elevado en más del 60% de posibilidades de que se convierta en un adulto obeso o con sobrepeso y y las personas que tienen obesidad extrema podríamos hacer algo para que adelgacen porque claro si alguien pesa 140 kilos y con el ejercicio va a perder 3 o 4 pues suena a broma ¿verdad? porque una bueno no es que si pierdes 3 o 4 el riesgo cardiovascular va a bajar pero es poco es poca pérdida de peso hay que ser más ambiciosos y y hubo quien lo fue hubo quien pensó diferente y se le ocurrió coger a un grupo de personas en este caso eran 7 varones 9 mujeres empezaron más pero estos son los que acabaron que pesaban 150 kilos aproximadamente y que tenían un porcentaje de grasa corporal del 50% es decir el 50% del peso era grasa en estas personas como tenían una talla normal pesaban aproximadamente el doble de lo que tendrían que pesar y ese exceso de peso se debía principalmente a tener una gran cantidad de grasa entonces los metieron en un programa de ejercicio en realidad era un concurso de televisión para ver quien perdía más peso parecido a un gran hermano pero en el cual lo que hacían era adelgazar a la gente y la iban expulsando del programa pero cuando los expulsaban del programa continuaban con el programa de ejercicio fuera de la programación de la televisión fuera del concurso simplemente para intentar perder peso entonces hacían del orden de 4 a 6 horas diarias de ejercicio con una dieta controlada no muy estricta y esto lo mantuvieron pues durante aproximadamente 30 semanas hasta la semana 14 experimentaron una progresión una pérdida casi lineal de peso cada semana a las 6 semanas habían perdido 15 kilos de peso pero a las 30 semanas la pérdida de peso era 60 kilos de los cuales 50 eran grasa y esta pérdida de peso se asoció a una mejora de la glucemia en reposo pasó de 95 a 76 76 es la glucemia que tiene un niño de 9-10 años que está físicamente activo la insulina bajó a la mitad en reposo es decir aumentaron su sensibilidad a insulina de forma muy importante y la leptina que estaba en 43 nanogramos por mililitro pasó a 2,7 es decir se normalizó prácticamente su estatus lipídico su composición corporal etc con el programa de ejercicio por ejemplo los triglicéridos que estaban en 119 pasaron a 55 etc las mejoras espectaculares ¿cuál es el problema? hace falta mucha motivación para hacer esto tiene que ser algo muy disciplinado y luego hay un riesgo que es que pasa después porque si yo esto lo consigo con cirugía bariátrica las posibilidades de que esto se conserve son mayores con ejercicio no lo sabemos porque nadie ha hecho un seguimiento aún a estas personas me imagino que pronto lo harán y lo publicarán esto se publicó hace un par de años en el Journal of Clinical Endocrinology diabetes el ejercicio físico es el tratamiento ideal para la diabetes tipo 2 y por qué es el tratamiento ideal porque la diabetes tipo 2 se debe a resistencia a la acción de la insulina en su fase inicial luego posteriormente cuando el páncreas ya se ha se ha sobreestimulado y ya la reserva pancreática empieza a bajar pues va a aparecer el déficit de insulina progresivamente y habrá que añadir insulina para poder tratar a estas personas pero en la fase inicial el problema es principalmente resistencia a la acción de la insulina y la la sensibilidad de insulina depende en más de un 80% de la musculatura el resto del hígado pues bien cuando uno hace ejercicio físico aumenta la sensibilidad de insulina en la musculatura y a medida que va progresando en el ejercicio físico también acaba aumentando la sensibilidad de insulina en el hígado en el año 2001 se publicó un trabajo en el hígado de una que se llevó a cabo en Finlandia que demostró que el ejercicio físico sirve para prevenir la aparición de diabetes este trabajo lo que hicieron fue incluir a 522 personas con sobrepeso y prediabetes aún no eran diabéticos tipo 2 pero ya tenían alterado el metabolismo glucídico y los siguieron durante 3 años y les aplicaron un programa de intervención en el estilo de vida en el cual el objetivo había una serie de objetivos entre ellos reducir el peso y aumentar la actividad física lo que vieron fue que el grupo de personas que entró en el programa de intervención disminuyó el riesgo de desarrollar diabetes un 58% y el comité de ética al tercer año paró el estudio porque consideró que no era ético seguir manteniendo al grupo control fuera del programa de ejercicio las personas el programa de intervención tenía como objetivos principales que el peso bajara un 5% disminuir el peso un 5% que el consumo de grasa representara menos del 30% de las calorías totales que la cantidad de grasa saturada fuera menos de un tercio de toda la grasa ingerida que ingirieran fibra al menos 15 gramos por cada 1000 kilocalorías y que hicieran ejercicio por lo menos 4 horas por semana pues bien aquellos pacientes que cumplieron 4 de los 5 criterios no desarrollaron diabetes tipo 2 es decir que se puede prevenir la aparición de diabetes tipo 2 con un programa que incluya dieta y ejercicio pero y si ya tengo diabetes tipo 2 me voy a beneficiar del ejercicio pues para intentar contestar a esta pregunta se llevó a cabo un estudio con más de 5000 pacientes que fueron randomizados a ejercicio físico y dieta o a control tradicional de la diabetes y en este estudio lo que vieron fue que a lo largo de 10 años las personas que hicieron un programa de modificación intensiva del estilo de vida que incluía mucho ejercicio e incluía control nutricional pues perdieron más peso que las personas que siguieron el tratamiento habitual de la diabetes tipo 2 perdieron más peso y se mantuvieron con menos peso tuvieron mejor condición física que las otras personas pero además las personas del grupo de intervención hicieron más ejercicio y mejor control dietético necesitaron menos medicación anti hipertensiva necesitaron menos estatinas y necesitaron menos insulina porque había un grupito aproximadamente un tercio de los pacientes que eran diabéticos tipo 2 insulino dependientes los pacientes del grupo de intervención tuvieron mejoras más importantes en la hemoglobina glicosilada que es un indicador del grado de control de la glucemia tuvieron mayores observaron remisiones de la diabetes hubo pacientes que eran diabéticos tipo 2 que dejaron de ser diabéticos tipo 2 con el programa y tuvieron menos incidencia de incontinencia urinaria de apnea de sueño menos depresión mejor calidad de vida mejor movilidad etcétera los pacientes que estuvieron en el grupo de intervención desarrollaron menos retinopatía diabética y los costes monetarios el coste económico del tratamiento fue menor en los pacientes que hacían ejercicio físico estatinas o ejercicio algunos médicos como Valentín Fusten que ha sido director del Monsinaí y que ha sido presidente de la sociedad americana del corazón han manifestado claramente que prácticamente toda persona de más de 45 o 50 años con dislipevia debería estar tomando estatinas de lo bien que funcionan no a todo el mundo pero a la mayoría y pero es mejor tomar estatinas o hacer ejercicio no van muy bien juntos ¿verdad? algunos pacientes que toman estatinas se quejan de que le duelen los músculos cuando hacen ejercicio y demás pues bien este es un estudio que se publicó en Lancet hace dos años en el cual lo que fue lo que comprobaron fue en pacientes con dislipevia algunos tomaban estatinas y otros no alguien dirá ¿cómo es posible que un paciente en Estados Unidos que tiene dislipevia no esté tomando estatinas? ¿por qué no se la toma? porque se la receta al médico y deciden no tomarla porque les molesta porque les producen molestias en los músculos o porque les da igual y no se la toman y lo que vieron en este estudio fue que el riesgo de muerte del grupo de 10.000 personas que estudiaron disminuye con el nivel de gasto energético que tienen aquellas personas que tienen mayor condición física y que tienen un gasto energético por actividad física mayor pues tienen menos mortalidad de los que toman estatinas ¿qué pasa? pues los que hacen ejercicio también tienen menos mortalidad y si no tomas estatinas que es el caso que tenemos aquí si haces ejercicio tienen menos mortalidad pero aquí la pregunta clave es ¿podría sustituir las estatinas por ejercicio? ¿podría? pues resulta que el mayor beneficio se consigue cuando si tienes cistipemia haces ejercicio y tomas estatinas ese es el mayor beneficio el menor riesgo pero la diferencia que hay en el grupo que tiene mejor condición física es mínima es decir que aquellos que tienen muy buena condición física prácticamente no hay diferencia entre hacer ejercicio o hacer ejercicio de tomar estatinas la diferencia es pequeña pero sigue habiendo un efecto favorable a las estatinas o sea que yo no le recomendaría a alguien que tiene dislipemia que porque haga ejercicio deje las estatinas puede intentar bajar la dosis eso sí o tal vez podría dejarlas efectos de la actividad física en la enfermedad cardiovascular Cardiology 2D 2013 la actividad física está infrautilizada en los pacientes con coronariopatía isquémica estable y este médico escribe que el ejercicio es una medicina muy potente que tiene efectos comparables a las medicinas estándar a la medicación estándar para los pacientes con coronariopatía isquémica de 30 a 60 minutos de actividad física moderada al menos 5 días por semana complementado con entrenamiento de fuerza es una recomendación que se hace para los enfermos con coronariopatía isquémica todo contrario de lo que se hacía hace 50 años tenías algo del corazón y decían no te muevas no vaya a ser que te vaya a dar un infarto pues ahora es al contrario ahora te tienes que mover dice muchos pacientes con coronariopatía isquémica que podrían hacer ejercicio físico porque tienen una coronariopatía isquémica estable no reciben este tratamiento y este médico comenta esto se debe a falta de conocimiento por parte de los pacientes los pacientes no lo saben que podrían hacer ejercicio físico por lo tanto no lo demandan pero además comenta que la mayoría de los profesionales médicos tampoco lo saben y y tampoco los que pagamos los impuestos porque si los que pagamos los impuestos los supiéramos pues tal vez pediríamos que se utilizara este tratamiento que es un poquito más barato que muchos de los medicamentos que se usan para tratar estas enfermedades además comenta en Boden en Yama de una medical association en 2013 comenta que el ejercicio físico debe ser una terapia de primera línea para los enfermos con coronariopatía isquémica hipertensión arterial en la hipertensión arterial es un problema muy serio estaba el factor de riesgo número uno para mortalidad y por qué es tan serio pues porque sabemos que la presión arterial sistólica cuanto más elevada es mayor es el riesgo de muerte y la diastólica lo mismo hasta el extremo que si se disminuye la presión arterial sistólica en 20 milímetros de mercurio o la diastólica en 10 milímetros de mercurio la mortalidad cardiovascular baja a la mitad y la relación que hay entre por ejemplo mortalidad por accidente cerebrovascular y presión arterial sistólica es lineal a mayor presión arterial sistólica mayor mortalidad y esto es así para gente joven o relativamente joven de 50 a 60 años y gente pues más anciana de 80 a 90 años y lo mismo ocurre con la presión arterial diastólica hay un impacto lineal de la presión arterial en la mortalidad por accidente cerebrovascular y lo mismo ocurre con la coronariopatía isquémica el mismo patrón con la presión arterial sistólica y con la presión arterial diastólica pues bien el ejercicio físico en personas con hipertensión arterial tiene un efecto hipotensor y aproximadamente puede provocar como media un descenso de la presión arterial sistólica de en torno a 5 o 7 milímetros de mercurio y de la diastólica de aproximadamente 6 milímetros de mercurio es decir si con 20 milímetros la mortalidad baja a 50% con esto la mortalidad bajaría a un 25% del nivel bajaría la mitad de lo que baja cuando el descenso es 20 milímetros de mercurio masa ósea unos problemas que tenemos en la población actual es el envejecimiento y el envejecimiento conlleva una pérdida de múltiples funciones vitales entre ellas movilidad y también conlleva una pérdida de masa ósea esta pérdida de masa ósea comporta fragilidad y ante caídas o al levantar o al hacer determinados esfuerzos se pueden producir fracturas debido a la osteoporosis a la disminución de la resistencia ósea debido a la pérdida de masa ósea pues bien la masa ósea aumenta durante el crecimiento cuando termina el crecimiento lineal se alcanza el pico de masa ósea se mantiene la masa ósea hasta los 40 a 50 años aproximadamente en un pequeño descenso y a partir de los 40 a 50 años pues se va a producir una pérdida progresiva de masa ósea y si caes por debajo de determinado nivel el riesgo de fractura se dispara de fractura osteoporótica pues bien cuando alguien tiene osteoporosis el médico normalmente le pondrá un tratamiento para aumentar la masa ósea pero además puede que le recomiende que haga ejercicio ¿qué efecto tendrá el ejercicio? bueno si el ejercicio lo empiezas aquí cuando ya tienes un problema o estás empezando el problema lo que puedes conseguir es atenuar la velocidad de pérdida pero no va a haber un incremento importante de la masa ósea sin embargo si el ejercicio empieza antes de la puberta entonces lo que sí que se produce es una mayor acumulación de masa ósea durante el crecimiento y si cuando ya eres adulto dejas de hacer ejercicio tu capital óseo es mayor y la pérdida se produce desde un nivel más elevado y lo que ocurre es que la pérdida de masa ósea pues vas a tener más tiempo antes de que alcances el nivel a partir del cual aumenta el riesgo de fractura si haces ejercicio a lo largo de la vida pues puedes incluso mantener niveles más elevados de masa ósea durante el envejecimiento pero el ejercicio físico tiene otras ventajas para los ancianos aparte de su efecto sobre la masa ósea y es que mejora el equilibrio y disminuye el riesgo de caídas mejora la fuerza muscular mejora mejora la movilidad disminuye la depresión y como la mayoría de las veces el ejercicio se hace es un acto social la mayoría de las veces eso tiene efectos muy beneficiosos para las personas mayores porque salen de casa hablan con otras personas se socializan mejor mejora la calidad de vida ellos se sienten mejor se sienten más felices la realidad ¿cuál es la realidad? la realidad es que sabemos que el ejercicio va muy bien pero lo que está en rojo y granate quiere decir que más en granate es más de un 50% de la población inactiva cuando decimos que alguien es inactivo si hace menos de una hora de ejercicio a la semana es inactivo es decir si caminas menos de 10 minutos diarios eres inactivo y hay mucha gente que no llega a este criterio que no llega a acumular 10 o 15 minutos de caminar al día y esta es la situación de los distintos países y aquí tenemos nuestro país que está en rojo lo que quiere decir que más de la mitad de la población es inactiva pero lo mismo pasa en Brasil Sudamérica en Estados Unidos están un poquito mejor y en el caso de las mujeres la situación en nuestro país es un poco peor porque hay mayor prevalencia de inactividad física la prevalencia de inactividad física es aún mayor en personas mayores de 60 años y un poquito menor en los jóvenes o sea que la inactividad física crece nos acompaña con el envejecimiento a medida que vamos pasando los años pues uno tiene tendencia a moverse menos y el grado de inactividad física afecta a las clases pudientes más que a las personas con menos recursos económicos se mueven más las personas con menos recursos económicos tanto hombres y mujeres que las personas con mayor recurso económico hasta la edad de 60 años y esto puede que tenga que ver con el hecho de que los trabajos que se desarrollan son más sedentarios y por lo tanto se mueven menos ¿cuál es el mínimo para tener un beneficio? pues el mínimo es pequeño basta con caminar 15 minutos diarios para tener un beneficio y un descenso de mortalidad 15 minutos al día ¿y qué efecto tiene llegar a estos 15 minutos? bueno disminuye un poquito la mortalidad ¿por qué causas? por todas la mortalidad por cáncer baja un poquito la mortalidad por cualquier causa baja un poquito mortalidad cardiovascular baja un poquito por diabetes baja un poquito pero si haces mucha más actividad física entonces el descenso es mayor para todas las causas incluido el cáncer y antes hemos empezado la charla hablando de que nos morimos nos morimos principalmente de enfermedad cardiovascular y nos morimos de cáncer y ambas causas de muerte pueden ser retrasadas a través de la práctica de ejercicio físico a lo largo de la vida que podemos hacer ante este panorama elegir bien a los políticos que nos gobiernan para que tomen las decisiones adecuadas para que mejoren el estado de felicidad de la población porque la felicidad se basa entre otras cosas en estar sano y nosotros estamos intentando contribuir ¿cómo? pues hemos pedido un proyecto de investigación que nos lo han concedido que se titula viabilidad y sostenibilidad del adelgazamiento mediante tratamiento intensificado en pacientes con sobrepeso u obesidad mecanismos neuroendocrinos y moleculares entonces este es un proyecto financiado por el instituto de salud carlos tercero y está financiado justito podremos hacerlo pero no tenemos todo el soporte económico que necesitaríamos vamos a reclutar 176 pacientes con sobrepeso y nos vamos a someter a un programa de ejercicio intensificado durante dos años pero no 150 minutos a la semana que es lo que se preconiza actualmente sino mucho más vamos a intentar llegar a superar por las 12 y las 14 horas semanales de ejercicio ¿por qué? pues porque sabemos que con mucho ejercicio puedes bajar mucho peso y si bajas mucho peso sabemos que puedes normalizar la sensibilidad a la insulina puedes conseguir retrasar y disminuir la mortalidad etcétera entonces queremos ver cómo hacemos esto cómo tenemos que ingeniarnosla para que los pacientes nos hagan caso y vamos a intentar aprender a hacerlo para poder generalizarlo el hombre está genéticamente diseñado para moverse a más actividad física más salud si no te mueves tu diseño genético hará que vayas acumulando grasa corporal aproximadamente se acumula medio kilo por año a partir de los 25 años y aumentará tu riesgo de muerte y empeorará tu salud el hombre se tiene que mover y tiene que hacerlo desde pequeñito yo diría más nuestras madres deberían haberse movido entonces si conseguimos que las niñas las niñas hagan ejercicio físico y las niñas hacen menos ejercicio físico que los niños y luego cuando estén en edad fértil se vayan a quedar embarazadas alguien les dijo en algún momento si te vas a quedar embarazada le harás un favor a tu hijo si antes de quedarte embarazada empiezas a correr y hacer deporte si es que no lo hacías si lo haces desde siempre fantástico porque eso va a tener un impacto positivo en la siguiente generación bien muchas gracias por su atención aplausos 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 como es habitual abriremos ahora un pequeño coloquio para que ustedes pregunten aquellas cuestiones o dudas que no les han quedado claras o que ya pues creen que tengan interés hola buenas noches mi nombre es Sebastián en el cuadro que pusiste vi que el colesterol aumentaba mientras que los triglicéridos y la glucosa disminuía entonces ¿por qué es esto? bien gracias se refiere al cuadro de los pacientes con obesidad extrema que adelgazaron 60 kilogramos tienen tenían un un aumento ligero que no era estadísticamente significativo pero estaba cerca del límite de la significación estadística en colesterol LDL pero el colesterol HDL también subía entonces el riesgo cardiovascular en el caso de estos enfermos baja pero sí que hay un aumento ligero de LDL entonces el colesterol LDL puede estar muy modulado por la dieta que estén siguiendo entonces esto es algo que requiere seguimiento y estudio por qué estos enfermos o estos obesos al adelgazar mucho han aumentado su colesterol LDL esto es algo inesperado en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2 en el estudio por ejemplo en el cual hicieron mucho ejercicio también observaron que el grupo que hacía mucho ejercicio tenía niveles de LDL un poquito más altos pero el HDL era muchísimo más alto entonces el riesgo cardiovascular es más bajo es algo es algo que es importante o sea es algo que es bastante importante y requiere atención yo me imagino que las personas que han hecho este estudio volverán a hacer un seguimiento a estos pacientes y volverán a publicar algo al respecto y también me imagino que más gente en el mundo intentará aplicar este tipo de estrategias cuando tengamos más volumen de pacientes sabremos exactamente qué es lo que está pasando bien hoy hemos visto en la prensa bueno quizás a lo mejor con excesiva publicidad que dosis excesivas de ibuprofeno pues pueden provocar algunos riesgos cardiovasculares aumentar los riesgos cardiovasculares habrá que aconsejar en las farmacias que cuando tomen ibuprofeno hagan ejercicio para bajar el riesgo cardiovascular no lo sé el ibuprofeno me imagino que debe actuar con la inhibición de prostaglandinas como otros antiinflamatorios la disminución de prostacyclina que se han asociado también a mayor riesgo cardiovascular las dosis son muy altas las que provocan este aumento de riesgo cardiovascular del ibuprofeno pues puede que sí que si estuvieras haciendo ejercicio el riesgo fuera un poquito más bajo de todas formas antes alguien comentó antes de empezar la charla que hay corredores de larga distancia que durante las competiciones toman antiinflamatorios ¿vale? posiblemente no es no es recomendable hacer eso ¿vale? porque durante la competición la circulación renal está disminuida durante la competición el fútbol sanguíneo gástrico está disminuido incluso hay microsangrados digestivos y encima tomas antiinflamatorios pues el riesgo sería mayor sea los deportistas no deberían consumir antiinflamatorios lo único que tienen que hacer es si tienen dolores quiere decir que están haciendo más de lo que tendrían que hacer tienen que modular el entrenamiento para no necesitar antiinflamatorios quiero preguntarle si podría referirse a que lo viene la hoja que se repartió en la sociedad a fuerza a potenciar la fuerza si la la actividad si la actividad física que hay que hacer consiste esencialmente en la que a uno le va mejor o sea ¿qué actividad física tengo que hacer? la que puedo si puedo caminar pues camino si estoy en condiciones para poder correr pues corro pero hay una diferencia muy grande entre caminar y correr caminar estamos acostumbrados correr si uno no está acostumbrado a correr si se pone a correr es fácil que tenga problemas entonces se tiene que poner en manos de alguien conocedor del tema ¿vale? aquí tenemos una facultad de ciencia del deporte donde hay gente muy bien formada que es capaz de aconsejar y orientar en cómo hacer el ejercicio en este momento la mayoría las recomendaciones en general para enfermos y para personas sanas incluyen hacer al menos entrenamiento de fuerza dos veces por semana ¿a qué se refiere esto? esto se refiere a ir a un gimnasio y levantar pesas y si uno esto no lo ha hecho antes se tiene que poner en manos de alguien que conozca y nos oriente cómo hay que mover los pesos porque si no al final nos vamos a hacer daño y si uno tiene artrosis y cuando levanta los pesos le duele pues tiene que ir más despacio generalmente la artrosis va a mejorar va a haber cosas que no podrá hacer pero el entrenamiento de fuerza está aconsejado para la población general y los ancianos con más razón todavía porque en el caso de los ancianos hay una pérdida de masa muscular que se acelera a partir de los 70-80 años se acelera la pérdida de masa muscular esto se llama sarcopenia y para poder realizar actividades fuera de las oficinas de farmacia también agradecer por supuesto a la colaboración que como siempre nos presta la Real Sociedad Económica de Amigos del País en este ciclo de conferencias que estamos realizando dentro de las actividades del 90 aniversario de nuestro colegio fundado justamente un 29 de diciembre de 1925 como ya informamos en la primera charla bueno el objetivo de estas conferencias es un poco pues acercar determinados aspectos quizás poco conocidos que tienen que ver con la salud a la sociedad ya hemos tenido una primera charla que fue muy interesante que eran los fármacos de la felicidad que estuvo la verdad es que que los que no vinieron nos han solicitado la grabación del acto que la tuvimos a disposición por lo interesante que fue y hoy tenemos la verdad que otra charla que yo hasta hace muy poco hasta que no he hablado con el profesor López Calder pues no tenía ni idea de lo interesante que puede ser el ejercicio para controlar determinadas enfermedades o determinadas patologías y yo también por supuesto agradecerle al profesor Calder que siempre está viajando que haya tenido un huequito para dedicarnos un poco de su conocimiento a los que pues no somos tan conocedores de este tipo de propuestas ¿no? Ante, experiencias, colaboraciones internacionales con Copenhague en fin una experiencia que ya nos gustaría tener algunos de nosotros yo no voy a entretenerme más y le voy a dar la palabra a nuestro protagonista de hoy el profesor López Calder muchas gracias Buenas tardes muchas gracias por sus amables palabras muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes me voy a colocar a ver si no me olvido de que están registrando la conferencia y no me pongo delante de la pantalla vamos a hablar sobre ejercicio físico un tratamiento barato seguro y eficaz y paradójicamente infrautilizado esto esto no es algo que yo diga es algo que dicen muchos médicos están trabajando pues con enfermedades en los cuales se puede utilizar el ejercicio como herramienta terapéutica bien ¿de qué nos morimos? estos son una aquí tenemos una gráfica de las causas de muerte para sexo masculino en España desde 1980 hasta la quería darle la palabra al profesor López Calder me gustaría leer un poco su currículum para que vea el nivel de la persona que te presenta a Milano el profesor López Calder es licenciado en medicina y cirugía pero también es licenciado en educación física es médico especialista en reumatología y también médico especialista en medicina y en el deporte todos estos estudios cursados en Francia en Montpellier y en la Universidad de Barcelona y bueno dentro de su extensa experiencia pues ha sido subdirector de talleres del Instituto de Educación Física de Canarias antes de convertirse en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte director del Departamento de Educación Física miembro del CLAUS científico del Instituto de Investigación en Biosanitaria de la Universidad de Las Palmas coordinador del Grupo de Investigación de Rendimiento Humano y Ejercicio Físico y Salud director de Programas de Doctorado en fin un currículo que no voy a con su permiso no lo voy a leer todo porque me cogería bastante tiempo ¿no? en investigación pues la verdad que tiene muchísimos trabajos 80 artículos 30 capítulos de libros pues vamos 145 artículos en revistas de JPSR congresos europeos americanos con muerte en distintos países los países más desarrollados están en azul oscuro España estaría en esta categoría azul oscuro en azul claro países con un nivel económico intermedio y en este color claro tendríamos los países de bajo nivel económico pues factor de riesgo más importante asociado a mortalidad expresión arterial elevada el segundo es tabaquismo pero los países desarrollados están más o menos igualados el tercero tener la glucemia en reposo elevada o tener diabetes tipo 2 inactividad física eso es el cuarto factor de riesgo y luego tenemos aquí debajo pues sobrepeso colesterol elevado etc bien ¿por qué el ejercicio físico es importante los seres humanos? nosotros venimos procedemos de estos y nuestros ancestros evolucionaron para moverse en la sabana y en la sabana ¿qué es lo que hay? ¿qué puede un ser humano comer en la sabana? un ser humano puede comer alimentos vegetales y cazar y si ustedes se fijan el ser humano si lo comparamos con el neandertal el homínido el homo habilis y el homo sapiens es delgado el neandertal era muy fuerte muchísimo más fuerte si eres muy pesado necesitas mucha energía para el año 2002 y podemos ver que los hombres en 1980 se morían sobre todo de enfermedades cardiovasculares y esto ha ido bajando y ahora la principal causa de muerte en los varones pues son los tumores en el año 2012 la situación está aquí ha bajado un poquitín más la cardiovascular y los tumores ha subido un poquito más la cuestión aquí sería si nos morimos más tarde porque si lo único que hacemos es morir no es la misma edad pero cambiamos la causa de muerte pues no hemos conseguido avanzar mucho ¿no? pero si también nos morimos un poquito más tarde y en el caso de los hombres el principal cáncer es cáncer de pulmón y el segundo cáncer es cáncer de colon cáncer de pulmón tiene que ver con el tabaco el cáncer de colon veremos que el ejercicio físico algo puede hacer ahí y en el caso de la mujer en 1980 se morían sobre todo por causas cardiovasculares y esto ha ido disminuyendo y en la actualidad pues las causas cardiovasculares siguen predominando y en 2012 pues estamos aquí en esta situación y el principal cáncer que afecta a la mujer y es causa de muerte es el cáncer de mama y posteriormente el cáncer colorectal pero fíjense que la muerte de causa cardiovascular es muchísimo más importante en la mujer y estas son enfermedades que causan mortalidad pero si nos fijamos en los factores de riesgo de la muerte